Hi beauties, espero se encuentren super bien. En el día de hoy les tengo un tutorial de este maquillaje así bien dramático según prometido. En uno de mis últimos videos sobre la reseña de la colección de Jaclyn Hill, The Ball Collection, cuando estuve haciendo la reseña utilizamos una de las paletas y les pregunté que si ustedes querían más videos viendo las otras paletas, utilizando las otras paletas, muchas de ustedes me dijeron que sí, please, por favor, más looks con las demás paletas, así que lo prometí en deuda, ustedes lo pidieron. Hoy les tengo este maquillaje utilizando esta paleta de la colección, esta es la paleta Blink Boss, que tiene tonalidades así como púrpura, violeta, rosado, movi, así como estas tonalidades así bien interesantes, así que este luz de ojos fue completamente creado con esta paleta. Pero antes de comenzar quería aprovechar para invitarles si eres nuevo o nueva por este canal a que te suscribas. Hola, mi nombre es Mayeli, hago videos de maquillaje, beauty, reseñas, fashion, life, salud, de todo un poquito en between, así que si te gustan esos temas, te invito a que te suscribas. Ahora sí, ya sin más introducción, vamos a comenzar. En esta ocasión voy a trabajar primero los ojos, así que voy a comenzar por utilizar mi corrector, el Tarte Shaded Concealer, como mi primer en los párpados. Yo les he compartido antes que el hacer esto lo que hace es que evitan que caigan residuos de sombra encima de la base y demás y el corrector que hayamos aplicado. Y entonces después que terminemos con los ojos, cuando son maquillajes dramáticos, podemos pasar al rostro y todo queda mucho más limpio. Es cuestión de preferencia, chicas. Como de costumbre voy a sellar el corrector de los ojos con el polvo de Laura Mercier, este es el Secret Brining Power. Y lo voy a estar haciendo con mi brocha favorita, esta es la Sigma F35, la Taper Highlighter Brush, que es parte de mi kit de favoritos, el de Sigma todavía está disponible, así que abajo le dejo el enlace. A lo largo del video les voy a estar mostrando cómo utilizar las otras dos brochas. Para nuestro maquillaje de ojos de hoy voy a estar utilizando la paleta Blink Boss de la colaboración de Jacket & Hugh con Morphe de Bolt Collection. Esta es la que es en tonalidades como más entre rosadas, violetas, así como rosy, mauve, fuchsia. Así que esta es la selección de colores para el día de hoy. Como primer tono voy a estar utilizando este que se llama Hush Hush y voy a estar utilizando mi segunda brocha del kit de favoritos de Sigma. Esta es la Taper Blending, la E40. Ustedes saben que yo adoro esta brocha y que es la brocha que siempre utilizo primero en mis ojos para comenzar todos los looks, para aplicar el tono de transición para diario. Es mi favorita. Así que como de costumbre voy a aplicar ese tono de transición en toda la cuenca, desde adentro hacia afuera, en movimientos circulares y en forma de arco completamente. Cuando llevo aquí al final como que lo extiendo un poquito para darle esa ilusión de que estamos como alargando nuestro ojo. Muchos de ustedes a veces he visto en los comentarios que preguntan cuál es el propósito de un tono de transición en los maquillajes y de todas maneras lo vamos a tapar. Y es que chicas, ustedes sienten que lo estamos tapando porque estamos poniendo otros colores encima y es correcto, pero la realidad es que nunca lo estamos tapando del todo. Como ustedes ven, este tono yo lo estoy aplicando en toda la cuenca y lo estoy llevando hasta bastante arriba. Cuando yo pongo las demás tonalidades yo no llevo los colores más oscuros, más intensos hasta acá arriba. Y lo que ayuda a que se vea un degradado que se vea desde más oscuro hasta probablemente más claro hasta arriba es que ustedes quizás después no ven este tono comparado con los demás, pero lo que hace es que cuando se termina el tono negro cae en esta otra tonalidad, ¿verdad? Mucho más clara. También que cuando estás aplicando los tonos más oscuros, como estás aplicándolos sobre otra sombra que es mucho más clara para difuminar, es mucho, mucho más fácil y no se ve como en pedazos, no se ven como de colorado algunas áreas. Así que ese es básicamente uno de los propósitos más importantes de los tonos de transición. Este tono se aplicó muy, muy fácil y es pigmentado, lo que sí es que tuvo un poquito de como fold-out, de un poco polvo dienta cuando lo aplicas y tienes que como quitar el exceso, pero fuera de eso es pigmentado y como ven fue fácil de difuminar. Voy entonces ahora a cambiar de tono y voy a aplicar ahora este que está por aquí, que se llama Rockstar. Este es como un tono como entre fuchsia, magenta, violeta, se llama Rockstar. Lo voy a también aplicar en la cuenca, pero mucho más abajo. Este cuando lo aplico en la brocha, noto un poquito de como residuo polvo diento, pero no tanto como hush hush. Estoy aplicando este tono en la cuenca de adentro hacia afuera. Voy a hacer como un tipo Halo Eyes y voy a estar aplicando una tonalidad más intensa en la parte interna y externa del ojo, pero este color como quiera lo quiero para intensificar la cuenca y otro que es mucho más oscuro para la parte externa e interna. Como tercer color ahora voy a aplicar este que es mucho más oscuro que se llama Mystic en la parte externa e interna del ojo para comenzar a crear este Halo Effect Eye. Como notan lo estoy aplicando en la parte externa. Voy a dejar el centro completamente en blanco para quienes me han visto, ¿verdad? Y saben lo que es el Halo Eyes, aplicándose esta tonalidad oscura en la parte externa y también en la parte interna del ojo dejando completamente en blanco el centro. Por la parte externa no se preocupen porque vamos a limpiar eso con desmaquillante para hacer el final perfecto. Ahora entonces voy a aplicar el corrector en el centro del ojo. Voy a estar utilizando el Tarte Shade Tape, el mismo que utilicé para como primer y que utilizo siempre. Y voy a estar utilizando la brocha de Sigma, esta es la Concealer F70. Dice que es para concealer pero yo siempre lo utilizo para cortar el párpado porque es plana y tiene como la parte de arriba en forma de arco así que me ayuda perfectamente a darle forma aquí a la cuenca. Como siempre voy a aplicar un poquito aquí en mi mano y entonces de aquí lo voy a ir aplicando en los ojos. El truco de esto es poner bastante corrector en la brochita, tenerla bien flat y entonces empezar aquí en el medio, ir midiendo hasta donde queremos que llegue, ¿verdad? Lo que sería el párpado móvil para poner el color brillante y entonces lo vamos a poner y lo vamos a arrastrar hacia abajo. Mirando más o menos hasta donde llega porque yo tengo como medio hooded eyes o que, ¿verdad? Como que se medio esconden. Así que creo que por aquí. Ya tengo ahí la base así que lo voy a bajar hasta abajo. Esto yo no lo voy a llevar hasta todas las esquinas, simplemente lo voy a ir difuminando un poquito hasta que desaparezca en las tonalidades más oscuras de adentro y afuera. Voy a hacer entonces como si fuera como un abanico y entonces lo voy a, como si fuera, a triangulizar como si fuera un tipo pedacito de pizza donde la parte de atrás es más amplia y después entonces como que va achicando. Pues algo así es lo que queremos hacer. En la parte de adentro y de afuera voy entonces a dar como toquecitos con mi dedito para difuminar. Así que extiendo el corrector hasta donde quiero y entonces después doy palmaditas así para difuminarlo. Paso ahora a difuminar los bordes nuevamente con el mismo color que estábamos utilizando que era Mystic en la parte externa e interna del ojo donde se encuentra el corrector y la sombra. Y ya está Bucko. Y ya está. Ok, ya cortamos el párpado para darle el acento de color metálico en el centro Y para eso vamos a estar utilizando esta tonalidad que se llama Ball Seed Que es bien metálica, tiene sus tonos como entre lila, rosado y dorado Es como entre los tres colores, no sé si la cámara de verdad le hace justicia Y se nota realmente el tono como es, pero es bien interesante Solamente vamos a estar concentrando ese color metálico Donde tenemos el corrector en el centro del ojo Como siempre sabemos las sombras metálicas cuando mojamos, humedecemos la brocha Lucen mucho mejor y además que ya utilizamos esta paleta anteriormente Y sabemos verdad, o no esta paleta para estas sombras y sabemos como se comportan Ya humedecí mi brocha para entonces darle mucho más intensidad al color Ok, ya apliqué la tonalidad Ball Seed Que es ese metálico, verdad, en el centro del párpado Y la verdad es que fue un poquito difícil para aplicarla Para ser honesta, batallé un poquito, pero ya la apliqué Voy entonces como último paso a difuminar nuevamente Donde se encuentran ambos tonalidades La oscura con el metálico y estamos Ok, ya terminé la parte superior de mi maquillaje de los ojos Voy a terminar el resto del maquillaje de mi rostro Y al final regreso para terminar aquí debajo, verdad, de las pestañas inferiores Como base voy a estar utilizando una de mis favoritas de la farmacia Que es la Milani Conceal & Perfect 2-in-1 Foundation & Concealer En la tonalidad Light Beige 03 Esta es la que yo utilizo Esta base es muy buena para pieles normales, combinadas a secas Si tienes piel grasa no es la mejor base para ti Aunque la puedes utilizar si utilizas un primer matificante Y la sellas muy bien con polvo La voy a aplicar como siempre toquecitos en mi rostro Y después la difumino con una brocha Esta base lo bueno es que tiene cobertura completa Esta base cubre todo, todo, todo Y de verdad que no se nota nada Para hacer de la farmacia para mí es una de las que más cobertura ofrece Mientras voy difuminando aquí la base con una brochita Les comento que no he hecho mis cejas Y el maquillaje de ojos se ve un poco extraño por eso Pero la razón es porque hay personas que prefieren hacer las cejas primero Y después hacer su maquillaje de ojos de sombras A mí no me encanta tanto Con el tiempo he descubierto que no me encanta Y he cambiado mi rutina Porque siento que cuando estás difuminando Toda esta parte de la sombra de aquí Puedes estar bien cerca de las cejas Y con la brochita dañarte las cejas Así que yo prefiero trabajar el maquillaje Mover todas las cejas lo que las voy a mover Y al final cuando sé que ya no voy a interrumpirlas más Entonces las hago Hay personas que prefieren hacerla antes porque sienten que embarcan su rostro Y que les deja saber dónde es que tienen que posicionar los colores y demás Yo creo que es cuestión de preferencia Pero yo con el tiempo me he descubierto que me gusta hacerlo de esta manera Como con esto ya ustedes saben que voy a utilizar el mismo que llevo utilizando a lo largo del video Que es el Tarte Shaped Ape Concealer Paso ahora a difuminarlo con mi Beauty Blender húmedo Y luego lo voy a sellar con el polvo de Laura Merced Que es el Secret Brining Powder Sello ahora mi rostro con el polvo de Rimmel Este es el Stay Matte Long Lasting Press Powder Contorneo mi rostro con el Border Bronzer De Physicians Formula que ustedes saben que es de la farmacia Y con mi tercera brocha del kit de Sigma De mis favoritos Esta es la Soft Angle F23 Esta brocha hace contornear tan fácil Hace todo el trabajo básicamente por ti Ya contorneé pero entonces ahora voy a broncear Que es diferente Esto es añadir un poquito como de calidez al rostro En este caso voy a estar utilizando este bronzer de Hourglass Este es el Ambient Lighting Bronzer de Hourglass Yo les había dicho que me encanta Les tuve mis favoritos Si no me equivoco mis últimos favoritos Y este bronceador es como satinado O sea que te da un poquito como de luminosidad Por eso se llama el Ambient Lighting Bronzer Así que broncea pero ilumina Te da como que ese efecto glow y me encanta Como rubor voy a estar utilizando este de Milani Este es de los Powder Blushes La tonalidad Romantic Rose Es completamente mate Y como ven es como un tono rosadito Mate que va perfecto con este look de ojos Porque no quiero utilizar nada cálido Sino algo más rosy o más móvil Para que haga juego con el look de los ojos Los colores que estamos utilizando en los ojos Con mi iluminador voy a estar utilizando uno Que es bastante natural Este es de Hourglass Este es el Ambient Lighting Powder Y este es un iluminador perfecto para que a ustedes Que no les encanta el iluminador súper 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 intenso Que se vea bien exagerado Sino que les gusta más este look glow y como natural Como que vienes luminoso y radiante desde adentro Así que este iluminador da ese efecto Es un polvo bien finamente molido Y si lo aplicas con verdad precisión donde quieres Se ve como nota muy bonito Pero se ve mucho más natural Claro siempre lo puedes mezclar con tu iluminador Lo voy a dar más intenso Y este hacer como la base Y entonces intensificar donde quieres con el próximo Entonces ahora voy a intensificar los puntos más altos De mis pómulos Con el de Anastasia y Ambrisy Así que voy a aplicar Un poquito nada más aquí Y estoy utilizando mi brocha Del kit de favoritos también Que utilicé para el corrector Simplemente que esa misma brocha la puedes utilizar Para iluminar que realmente es para lo que fue diseñada Obviamente yo tengo más de una Tengo varias Pero una la utilizo para el corrector Como ven que es esta que está aquí llena de concealer Y esta que la utilizo expresamente para iluminar Ya terminé mi maquillaje del rostro Así que lo que me falta es culminar los ojos Y poner el labial Voy entonces ahora a rizar mis pestañas Voy a aplicar máscara Para ello voy a estar utilizando La Voluminous Lash Paradise de L'Oreal Que es mi favorita Ustedes lo saben Y entonces voy a aplicar pestañas Y así estoy de vuelta En la parte inferior voy entonces a aplicar Rockstar Que es el que habíamos utilizado en la cuenca Este que está por aquí Y lo voy a aplicar desde adentro hacia afuera Bastante smoky Bastante ahumado Porque este look es bien dramático Aplico ahora liner en la línea de agua Estoy utilizando este que es el de L'Oreal L'Oreal Infallible Aplico entonces ahora máscara en las pestañas inferiores Voy a aplicar entonces ahora labial Y primero voy a delinear mis labios Utilizando este lip liner de la colección de Maybelline Con Gigi Hadid De la tonalidad Tauro Y entonces voy a mezclarlo con este labial También de la colección de Gigi Hadid Pero este es de la tonalidad McCall McCall es más clarito que Tauro Así que la idea es delinear bien los labios Un poquito más oscuros Y entonces el labial de adentro Que sea un poquito más claro Y lo vamos a difuminar muy bien Para que no se vea diferenciado Como este look de ojos es tan intenso El labial tiene que ser definitivamente nude Para que no compitan Así que por eso es que jumpamos por un labial claro Bueno chicas aquí tienen el resultado final de mi maquillaje Y como notan es un look súper dramático Bien intenso Bien bold No es tu everyday look Pero de vez en cuando es divertido Salir de esa zona de confort Y jugar con este tipo de colores Porque la realidad es que yo no suelo utilizar estos colores Ni suele ser mi estilo O mi tipo de maquillaje Yo soy mucho más natural Más neutral De vez en cuando puedo subir la intensidad Utilizar un poquito de glitter aquí y allá Pero no es mi estilo Y aquí estoy mezclando muchos elementos Que no suelo utilizar Como el color violeta Que no suele ser mi color Busquen a ver cuántos maquillajes violetas hay en el canal Yo creo que ninguno Lo que hay es como uno Lira nada más Estoy mezclando La técnica de cut crease Que no es sencilla Y al mismo tiempo estoy haciendo un hey do eyes Así que estoy mezclando tres cosas Que no suelo utilizar demasiado Que son un poquito retantes Para verdad Los que saben de maquillaje Saben de técnica de maquillaje Así que al final del día Estoy bien satisfecha con el resultado Me gusta mucho como luce Creo que me gustó más De lo que pensaba que me iba a gustar Así que eso nos enseña A que a veces hay que salirse de la zona de confort Y divertirte Porque esto es maquillaje Y al final del día Lo lavas y no hay problema ¿Ok? Así que si te gustó este video No olvides regalarme Ese like Y suscribirte al canal Para que no te pierdas Los próximos videos No olvides de sentar esas notificaciones Para que te enteres Siempre que subo un video al canal Muchas gracias por verme como siempre Y un beso Hasta la próxima Chao